Hola amantes de las estrellas. Bienvenido a mi canal. Gokberg de Mirsi no volvió a descansar cómodamente. Ozgeyaz voló en el aire con felicidad. Antes de entrar en los detalles de la noticia, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir el vídeo. Gracias por adelantado. Las vacaciones en el extranjero de Gokberg de Mirsi y Ozgeyaz continúan a toda velocidad. Están disfrutando de sus vacaciones aisladas en Ámsterdam. Gokberg de Mirsi volvió a mostrar su romanticismo. Mientras Gokberg de Mirsi y Ozgeyaz están dando un paseo en bote, de repente Gokberg de Mirsi vierte rosas de la cabeza de Ozgeyaz y grita te amo. Todos a su alrededor aplauden a la pareja. Ozgeyaz está muy feliz aunque está un poco avergonzada. Gokberg de Mirsi demostró una vez más que es un amante romántico. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Debería Ozgeyaz aceptar la propuesta de matrimonio de Gokberg ahora? Síguenos para estar informado sobre las últimas noticias sobre Ozgeyaz y Gokberg. Cuídate. Adiós.